Una solución íntica que incluye contenidos, incluye conectividad, incluye capacitación, mantenimiento y apoyo. Y parte muy importante es el seguimiento para los estudios, investigaciones para mostrar y demostrar al mundo los resultados del proyecto aquí en Chihuahua. Si quieren ver el futuro, si quieren ver 10 años del futuro, nada más tienen que sentarse y ver cómo van los alumnos de la prepa. Si quieren ver 15 años del futuro de México, hay que hablar con el alumno del secundario. Si quieren ver 20 años, ¿qué queda para México? 20 años en el futuro, hay que ir a una escuela primaria y hablar con los alumnos de la primaria. Ahí está el futuro. Y a través del liderazgo, de la visión, de la administración, de la comunidad, el apoyo de los empresarios, es posible aquí en Chihuahua cambiar el futuro completamente. Y hacer posible... Entonces, el gran desafío para ustedes es celebrar, festejar este momento. Es magnífico. Me da mucho gusto ver la cara de cada uno de los alumnos que están participando en el programa. Pero hay que pensar en qué sigue y cómo aseguremos todos mutuamente el éxito del proyecto. Tiene la posibilidad de ser una referencia mundial. Una referencia mundial. Entonces, el gran desafío es que cada uno de ustedes y muchos más pueden seguir adelante con el gran compromiso que hasta el momento han tenido. Y estos son mis breves comentarios para agradecerles y dejarles con este desafío. Muchísimas gracias. Gracias.